Sin ti el cielo no es tan azul Y nunca pensé que por la ausencia de una mujer me llegaría a tener desanimado, triste y desolado Ya me cansé de aguantarlo y me desahogé, no debo a gritos y que todavía te sigo buscando Ay, sin ti el cielo no es tan azul, el agua no me sabe igual El sol es de otro color y el nido no quiere ni soplar Sin ti el cielo no es tan azul, el agua no me sabe igual El sol es de otro color y el nido no quiere ¿Qué pasó entre tú y yo? Si todo estaba bien en junio Y de repente cuando llegó julio, el paisaje se estornó a diluvio No comprendo, porque toda no renuncio Tú me haces falta y ahora no te tengo Eso dolió y sigue doliendo Ay, sin ti el cielo no es tan azul, el agua no me sabe igual El sol es de otro color y el nido no quiere ni soplar Sin ti el cielo no es tan azul, el agua no me sabe igual El sol es de otro color y el nido no quiere Nunca pensé que por la ausencia de una mujer Me llegaría a tener desanimado, triste y desolado Ya me cansé de aguantarlo y me desahogué No debo a gritos y que todavía te sigo buscando C.P.R. producciones Haciendo de la suya otra vez ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!